Somos uno de los pocos cantones de nuestro país que nos encontramos todavía en alerta amarilla y que debemos de seguir trabajando y no bajar la guardia para seguirnos manteniendo. Ese fue el mensaje del alcalde de Golfito Freiner Lara para los vecinos de ese cantón. El jerarca municipal recordó la importancia del acatamiento de los lineamientos emitidos por el gobierno. Asimismo también es importante informarle a la población que a partir del 27 de abril y hasta el 16 de mayo inclusive se han generado resoluciones, una la cual tiene que ver con relación al aforo, a la aglomeración en los centros comerciales y también de cuidado con el cumplimiento de los protocolos COVID. El mensaje de prevención llegó en un momento en que el 50% de los cantones de la región brunca se encuentran en alerta naranja. Decirle a la familia golfiteña que debemos de seguirnos cuidando, sigamos bajo la misma senda con el propósito de podernos mantener, seguirnos manteniendo en alerta amarilla. Felicitar porque la semana pasada inclusive jueves y viernes no tuvimos ningún caso registrado en nuestro cantón y debemos de seguir luchando y seguir trabajando. Golfito tiene 15 fallecidos por COVID-19 en 13 meses y medio de pandemia. ¡Gracias! 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 Gracias.